Son menores de entre 13 y 18 años. Vagan por las calles de Atenas intentando conseguir dinero para sobrevivir. Están solos. Han huido de sus países de origen sin sus familias. Duermen en calles y parques a la espera de conseguir un lugar en los refugios habilitados. No es fácil. De los más de 3.000 menores varados en Grecia, solo cerca de 1.000 tienen la protección de las instituciones. Debido al gran número de niños no acompañados que llegan, es imposible que los procedimientos sean rápidos y seguros. En la Plaza Victoria se reúnen todos los días decenas de solicitantes de asilo. Afganos en su mayoría. Es aquí donde testigos denunciaron al ayuntamiento abusos a menores desprotegidos. Había prostitución infantil todas las noches. El alcalde denunció la situación contra los acusados y la policía lo investigó, pero no pudieron encontrar pruebas. No obstante, encontramos situaciones incómodas y testimonios ante la desconfiada mirada de la policía. Estos jóvenes confiesan lo que ocurre cuando anochece. No quieren mostrar su rostro para evitar problemas. Un joven venía allí y nos preguntó si necesitamos algo para beber, alguna ropa o dinero. Pueden darte. Y nos preguntó a ellos cómo nos pueden darnos dinero. Él dijo, ven conmigo, ven conmigo y vamos a nuestra sala. Después de eso, les darán dinero. Este joven admite que la desesperación y el abandono es lo que empuja a muchos a prostituirse. En Europa la ley protege a los menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a países como Grecia por el trato vejatorio y la detención irregular de jóvenes migrantes abandonados por las instituciones.